¿Qué onda gente del Taco Geek? Bienvenidos a un vídeo más. En esta ocasión y como lo pueden ver estamos con Resident Evil 4, Resident Evil 4. ¿Y qué vamos a hacer? Sencillo, vamos a continuar con esto. Según yo, no había pasado las minas todavía, pero al parecer sí. Entonces, está medio raro, porque según yo ahorita tengo que matar al verdugo. Y después de eso, pues ya, según yo, eso ya es todo antes de ir con Salazar. Creo que la que tenía que modificar era la pistolita, pero bueno. Ok, ya está. Combinado todo. Ahorita voy a subirme la piedra. ¿Qué es eso? Ahorita voy a subirme la piedra. Algo entró. Creo que debí comprarme más cosas que curen. Ay, hijo de la chispita. Ay, hijo de la chispita. Espere cuatro minutos. Espere cuatro minutos. Espere cuatro minutos. Sí, ya sé que eso es trampa Pero la meta no iba a pelear Aparte no es trampa porque pagué por ese lanzacohetes Vamos Los sonidos de las avenidas en la noche Parece que Salazar está teniendo dificultad de aportar el pueblo americano Salazar tuvo su oportunidad Klausa, vayas a la chica Oh, y... Dispose de la espalda mientras estás en la noche El Krauser Sí, guardar Chale, media hora Es que también fui al baño y llené mi agua y demás En lo que grababa estos episodios Pero no, todavía debe faltar más Sí, estoy seguro de que falta más Creo que ahorita ya salgo a la entrada de las minas Bienvenido Tengo algo raro ¿Qué estás vendiendo? ¿Esto es todo? ¿Esto es todo? Pero le falta una, ¿no? A ver, espera Con dos joyas Le falta una joya Sí, ok, entonces todavía no la vende ¿Cuál estás vendiendo? ¿Qué estás vendiendo? ¿Qué estás vendiendo? ¿Qué estás vendiendo? ¿Esta vende? Eh, no me gusta el Stryker Ah, cabrón ¿Cómo crees? ¿Qué estás vendiendo? Bueno ya, ya estoy aquí de todo momento. Es que creí que era una carta. ¿Cómo? Este güey no me vende nada más. O sea, ahí están las balas, los sprites. Y ese güey no me quiere vender nada. Lo que es no querer crecer. Sí, lo sabía. ¡Uy, uy! Se me cayó mi teléfono. Está bien. Ah, sí, mi medicina. Perdónenme. A esta parte sale un doctor salvador. Entonces tengo que estar atento. Si ya me vieron. Ah, no mames. Ahí está por la reja. No. 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 ¡Woo! 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 ¡A dormir, anciano! ¡Woo! Ok, aquí es donde me tengo que poner... ...el tiro Porque si no me van a cortar la ca- ¡Ay, wey! ¿De dónde cayó eso? ¡Ay, wey! Está muy cerca este weón Viejo lerdo El Dr. Salvador no sale hasta que no jale la palanca, entonces... ...mientras tengo que deshacerme de estos weas que están aquí... ¡Uy, wey! ¡No más! ¿Cómo este sí me la aventó? ¡Oh! ¡Ah, cabrón! ¡Ah, sí! Primero es la palanca de allá... ¡Las plagas! ¡Las plagas! ¡Fum! ¡Muchas! 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 Ese no es el tractor salvador No seas mambo Ve, ay la cague usando esa mamada Ahora si ya salió este wey Ah, va muy rápido Si, no, no puede sobrevivir a eso 10 mil pesetas, tío Lo malo es que me quede sin cosas para curar Por usar esa mamada de la hierba verde y amarilla ¿Has cogido dinamita, tío? ¿Has cogido dinamita, tío? ¿Qué? Ay, wey, ¿cómo sobrevivió este wey? Nooo, se cayó Y no seas mambo Si es cierto Tengo que matar aquí a dos gigantes Y lo culero no es eso Lo culero es que no tengo con qué curarme Y esos weyes Ah, bueno, ahora ya tengo No se quieran pasar de verga, ¿no? ¿Cómo creen? Me sacro Se supone que la ametralladora ya tiene todo, ¿no? Entonces... Bueno, fue mi culpa por querer pasar entre sus piernas Bueno, fue mi culpa por querer pasar entre sus piernas ¡Hop! ¡Hop! Se me fue por andar Por no haberme curado Mi plan era llegarle por atrás Y dispararle Chale Que verga pero si Ok, ese no le hace nada Y su bici hace un chingo de daño No mames, pero ya son las últimas Ay, que hago No mames, pero ya son las últimas No mames No mames Ah Me dieron 1500 pesetas Nada más por Eso me parece injusto Pero bueno, sigo vivo Lo malo es que ya no tengo balas de metralladora Ah, y aquí hay un chingo de De idors Y ese güey me bajó media vida Voy a valer madres de aquí Ah, no mames No seas mamón Sí, me voy a morir aquí Estoy segurísimo Adiós Nunca había visto eso No, eso sí me eres de clip No mames Ok 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 No seas mamón Me bajó Me bajó un chingo Y aquí se me van a acabar las de escopeta Van a ver O sea, en esta parte Ah, no seas mamón No mames No mames Es que se puede seguir vivo Ya me había curado estos güeyes Como son castrosos Ah, vale malo A su madre Ay, güey Ya me había movido de ahí No mames Todavía me acabo de parar Y ese güey ya me está Está sajeando Bueno, pero esta Esto es mucho más sencilla Ay, ahí vienen estos güeyes Ay, ahí vienen estos güeyes No mames No mames No mames La neta es que Para mí Los novistadors Son los enemigos más castrosos De este juego O sea, ni siquiera es así como que sean Digamos, muy fuertes O así que digas Ay, qué peligrosos son Por separado Pero así como vienen En el encambre Están cabrones Lo bueno que me dieron Un chingo de cosas Ok Ahí hay un bonero Y ahí hay un tesoro Según esto Ok Ok, sí, estoy bien de balas Tengo un chingo, eh No, 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 no Uy, qué fuerte tan castroso Y hemos completado La corona Y pues bueno gente Hasta aquí El episodio de Resident Evil Del día de hoy Ya saben que si les gustó Le tienen que dar like Compartirlo Y suscribirse Para más contenido Y pues bueno Mi nombre es Ajax Y yo soy el Taco Geek Hasta la próxima Bye Chau 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 Chau